Sé que todo terminó, que todo ya murió, alguien te vino a hablar, mas ese alguien que te está hablando no está sabiendo que Dios te va a ayudar. En el desierto sí, descubrí que los mayores milagros acontecen, en el desierto sí, y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no va a quedar así. Va a pasar, el dolor, esa angustia, sé que va a pasar, Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar, yo sé que va a pasar, va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover, va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir, Dios te vio en esa jornada, sé que se va a abrir, yo sé que se va a abrir, quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. En el desierto sí, descubrí que los mayores milagros acontecen, en el desierto sí, y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no va a quedar así. Va a pasar, el dolor, esa angustia, sé que va a pasar, Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar, yo sé que va a pasar, va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover, va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir, Dios te vio en esta jornada, sé que se va a abrir, yo sé que se va a abrir, quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar, va a pasar.